Yalitza Aparicio originaria de Tlaxiaco, Oaxaca y protagonista de Roma, película dirigida por Alfonso Cuarón, está siendo víctima de racismo en redes sociales. Después de que se diera a conocer que la actriz realizó una sesión de fotos para la revista Vanity Fair, en la que posó con diseños de Prada, Gucci, Louis Vuitton y Pierre Hardy, salieron a relucir los comentarios racistas. Dichos comentarios no referían a los logros que ha alcanzado la mexicana, sino a su apariencia por posar para dicha revista y con prendas de marcas internacionales. ¿Te puede interesar, por qué fregados me estás grabando? Alejandro Fernández arremete contra reportera con comentarios como, aunque la mona se vista de seda, lo que callamos los prietos y sigue pareciendo de tianguis. Los mexicanos volvieron mostrar su misoginia y poco apoyo al talento mexicano. Cabe resaltar que Yalitza ha alcanzado gran éxito y popularidad a nivel internacional por su participación en Roma. Entre sus logros destacan, ser incluida entre las 10 mejores actuaciones de cine en 2018 por la revista Time, y ser catalogada como la mejor nueva actriz en los Hollywood Film Awards. Pues leer, migrante rechazó frijoles y ahora pide perdón a los mexicanos pero también hay gente que ha defendido a la mexicana, que ha aplaudido sus logros y ha rechazado el racismo y las críticas. Roma, el retrato de la discriminación La Cinta, nominada a la mejor película extranjera en los Oscar, es un retrato de la discriminación y racismo en la sociedad mexicana, y lo ocurrido en el México de 1971 cuando más de 100 estudiantes fueron asesinados por un grupo paramilitar. Dos jóvenes empleadas domésticas, Clio, Yalitza Paricio, Yadela, Nancy García García, ambas de ascendencia mixteca, trabajan para una familia en la colonia Roma, un barrio de clase media en la Ciudad de México. También lee, Roma de Cuarón, entre los estrenos de Netflix para diciembre mientras su patrona Sofía, Marina de Tavira, lidia con la ausencia de su esposo, las tres mujeres construyen un nuevo sentido de amor y solidaridad en un contexto de jerarquía social, donde la clase y la raza están perversamente entrelazadas, señala la descripción de la película. ¡Suscríbete al canal!